¡Hola! En el vídeo de hoy os voy a enseñar la confrita que realicé a Divine aprovechando el 3x2 del Black Friday. Así que bueno, aquí está la caja, han cambiado el catálogo, si visteis los vídeos anteriores esto era como muy colorido, y la han cambiado y aquí están ya las próximas novedades. No sé cuándo subiré este vídeo, pero bueno, aún no han salido, a lo mejor cuando los suban han salido ya, pero bueno, aquí hay novedades que madre mía, tengo ya unas ganas de probarlas, porque es que son muy tops, mucho. Y bueno, aquí tengo los 3 perfumitos que compré y 3 muestrecitas que me enviaron. Las muestrecitas no creo que las vayamos a ver y como tengo tantas muestras de Divine, que tengo un montón y en cada pedido siempre meten, pues a lo mejor hago otro vídeo aparte o ya las pruebo y os cuento en otros vídeos o lo que sea. Y entonces vamos a hablar de estos 3 perfumes de aquí. Y bueno, van a ser también primeras impresiones porque no los he abierto, he estado resistiéndome las ganas con la caja al lado que me miraba y yo digo, no los voy a oler, voy a esperar, voy a hacer el vídeo y así pues es una especie de unboxing, no, porque lo he abierto para ver que viniera todo bien, pero no he olido nada y tengo muchísimas ganas. Así que vamos a empezar. Voy a coger uno de los 3 y empezamos por ese. A ver a cuál le toca. Es el número 523, así que voy a mirar en el catálogo a cuál corresponde. Los 3 son a ciegas, no he olido ninguno, los originales tampoco, entonces no sé qué va a salir de aquí. Yo espero que me gusten los 3, por las notas y por las recomendaciones, yo creo que sí que me pueden gustar. Entonces, a ver, el número 523 se inspira en Amor, Amor, Forbidden Kiss de Cacharel. Bueno, ese tenía bastantes ganas de probarlo desde hace tiempo, pero al final nunca me decidía. Y al verlo digo, venga va, mire las notas, me parecieron interesantes. Entonces, bueno, voy a abrirlo y luego hablo. Vale. Porque si no, no me vais a oír bien. Vale. A ver, a ver qué ganas tengo de olerlos. Bueno, y hablando con Silvia, de los perfumes de Silvia, le dije a Solido el Amor, Amor, Forbidden Kiss. Y me dijo que sí, y que iba a ser de mi gusto. Entonces digo, venga va, lo voy a coger. Entonces, bueno, el frasquito es así, como siempre. Y bueno, el taponcito de madera, todo es igual. Yo creo que ya no me voy a centrar tanto en eso porque tenéis ya un montón de vídeos y parece que me repito siempre. Entonces, voy a probarlo. Y os digo también las notas. A ver, como solo son tres, me lo voy a poner en piel. Ay, espero que me guste. Madre mía, espero que sí, venga va. Vale. Vale, vale. Hay que dejar que se siente un poquito en piel, pero sí. Sí, por lo que he podido leer, por lo que he podido leer, sí que me gusta. Sí. Sí, sí, sí. No me acuerdo ya de las notas, ¿eh? Tengo que decir que las notas las miré cuando hice el pedido. Porque tienen tantas que yo digo, madre mía. Tampoco me iba a arriesgar con nichos porque digo, eso es más difícil de acertar. Pero sí que me gusta. Sí, sí, sí. Vamos a mirar las notas, ya sí os puedo decir. Pero sí que me gusta. Sí. Es un perfume que, si pensáis que es muy parecido al amor, amor normal, al típico, al de siempre, no. Este va por otra línea, pero me gusta más. A mí el otro, no lo llevo yo muy cómodo puesto, pero por ejemplo, durante años fue el favorito de mi madre que gastó un montón de botes originales. Pero yo eso de ponérmelo, de llevarlo yo, no. No. Pero este, por ejemplo, sí. Este sí que me ha gustado. No he olido el original ni nadie. Creo que ya no se puede conseguir porque amor a amor saca muchos, pero son como flankers pero que no están siempre. Entonces es como que los descatalogan. Con lo cual está genial poder tener una equivalencia. Entonces, a ver, vale, os voy a decir las notas porque ya no me acuerdo de lo que llevaba. A ver, vale, es oriental vainilla. Yo es que como me encanta la vainilla, me encantan los orientales, los orientales vainilla y todo eso, digo, vale, pues me tiene que gustar. Y sí que me gusta. Sí, es dulce pero no es para nada empalagoso ni nada. Bueno, estación invierno, vale, vale, aunque también me lo pondría en otra estación que me hiciera tanto frío. Porque yo para invierno es que me pongo todavía más potentes y más dulces. Pero sí, es un olor muy agradable. Vale, a ver, pone intensidad 1. No es muy potente, pero bueno, como me lo acabo de echar, pues ahora mismo sí que está bien. Pero no es de estos perfumes súper potentorros, eso no. Gusto recomendado de noche, yo lo veo bastante diario, pero bueno, está aquí ya para gustos. Vale, notas de salida. Toronja, quiespumelo, mandarina, pimienta rosa y notas afrutadas. De corazón lleva café, frangipani y peonía. Y de fondo almizcle, vainilla y notas amaderadas. Yo aquí le noto las notas afrutadas, pero también le noto como un punto... Como... un poco como atalcado. Pero no sé esto de que puede ser del almizcle o algo así. No sé, es un olor... Yo me lo imaginaba todavía más frutal, más dulce y tal. Pero vamos, que me ha gustado, ¿eh? Ha sido una compra a cigas acertada. La verdad es que sí. Pero un día de estos de frío, frío, frío invernal, pues no me decantaría por él. Me decantaría por otro más potente y más dulce. Pero bien, me ha gustado. Sí, es que el frangipani no sé lo que es. Y a lo mejor es eso lo que noto... No lo sé. Puede que sea eso. O la pimienta rosa, ya no lo sé. Pero vamos, que sí, huele bien. Oriental vainilla. Pues hombre, hay otros orientales vainilla que me han gustado más. Pero para ser una compra a ciegas... Pues oye, está bien porque me ha gustado. También tengo que llevarlo bien puesto. Estas son primeras impresiones que luego lo llevas puesto y es cuando te vas haciendo más al perfume. Vale, vamos a pasar a otro. A ver, es el número 522. Y este de aquí... El 522... Vale, comparte notas con Deep Red de Hugo Boss. Bueno, este de aquí ya he visto las notas. Luego vi alguna reseña. Y digo, venga, voy a probar este. Voy a probar este. Entonces, a ver. Vamos a abrirlo. A ver qué tal. Vale, a ver. Me voy a echar y vemos las notas. ¡Ayuda, qué color más chulo! ¡Mira, qué mono! No sé si les se va a ver, pero me encanta el colorcito. ¡Qué chulo, por favor! ¡Ay, espero que huela divinamente, por favor! ¡Espero que huela divinamente! Este también es Oriental Vainilla. Vale, va, Paula, Paula, que te guste. El color es precioso, eh. Mirad. ¡Me encanta! Por favor, que me guste tanto como el olor. Vale. A ver. Vale. Vale. Me gusta. También es la primera salida, pero por ahora me gusta. Me lo imaginaba todavía más dulzón, eh. Pues la salida no es tan dulce. A ver. Vamos por pasos. Oriental Vainilla, se hace un pone que invierno. Tampoco lo veo yo tan dulce. Yo es que soy, vamos, a mí los perfumes me gustan empalagosos. Lo más dulce, lo más potente y lo más avainillado. Entonces hay cosas que aunque digan que es Oriental Vainilla o que es dulce o que es por invierno, pues yo no lo veo tanto porque estoy acostumbrada a otros. Entonces, a ver. La salida. Las notas de salida son clementina, grosellas negras, naranja sanguina, mandarina y pera. Esas notas de salida no son tan dulces. Las de corazón, nardos, fresia, jengibre, semillas de hibisco y flor de jengibre. Y las de fondo, sándalo, cedro de california, almizcle y vainilla. Son notas que no van a ser tan 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 dulces. Pero, ahora que se ha sentado en piel, en este rato que llevo yo hablando, me gusta, me gusta porque le noto algo que ahora mismo no sabría diferenciar qué es. No sé si son los nardos. Ay, ay, ay. Esto tengo que utilizarlo mejor, ponérmelo, llevarlo un día y... Le destaco algo que me sobresale mucho. Pero, ahora mismo, no sé qué es, pero me gusta, me gusta, me gusta. Es interesante este. Este perfume es interesante porque lo he visto muy poco. Muy poco, muy poco así por YouTube y demás, y de equivalencias, creo que no he visto a nadie hablar. Bueno, al menos que haya visto yo y que me acuerde. Pero... Sí, sí, sí. Vale, me gusta. Bueno, yo creo que cuando lo utilice... Es que tengo algo en mente, pero no... Debe estar a saber lo que es. Bueno, bueno, esto ya me lo pondré y ya haré yo aquí una reseña exhaustiva porque eso son primeras impresiones y tengo que utilizarlo y ver cómo se comporte y demás. Pero me gusta. Oye, de las tres llevamos dos y me gusta. Y la que viene ahora le tengo unas ganas y unas expectativas que espero que me guste, por favor, porque tengo unas expectativas muy altas, muy altas. Y ahora os diré por quién, quién me ha tentado este perfume. Pero es que estoy asimilando este olor. Sí, sí, es que hay algo que lo destaco muchísimo. Pero hay como... Hay notas que no he olido, entonces, claro... Pero me ha gustado, me ha gustado. Es que me van mirando cosas a la mente. Bueno, ya lo llevaré y ya haré yo una reseña un poquito más exhaustiva de ese perfume. Pasamos al siguiente, que ya por descarte tiene que ser la inspiración del L de Lolita Lempica. Y este perfume me lo ha tentado hasta la saciedad. Peris P, en Instagram se llama Peris P3, que es Victoria. Y bueno, bueno, este perfume, ella lo tiene The Divine. Y madre mía, madre mía, cómo me lo ha tentado. Y al final, pues digo, es que me lo tuve que pedir y aproveché el 3x2. Así que genial, madre mía, qué ganas. Vale, a ver dónde me lo pongo. Me lo voy a poner yo creo que aquí. Vale, a ver. Os voy a decir las notas de este perfume también. A ver... Es Oriental Vainilla también. Me los he cogido todos Oriental Vainilla. Madre mía, no me había dado ni cuenta de que eran todos Oriental Vainilla. A ver, este era el primero. Era el que se inspiraba en Amor, Amor, Forbidden Kiss. Y me sigue gustando, me sigue gustando. Pero no lo noto un perfume dulce. Ni muy frutal, ni muy dulce. Le destaco otras notas. Pero me ha gustado. Este otro... Le sigo notando algo que me es familiar, pero no sé el qué. No sé ahora mismo el qué. No lo sé. Bueno, tengo que utilizarlo más. Y ahora vamos a este. Madre mía, como no me gusta el que más ganas le tengo. Mirad el colorcito que tiene. Pero es que me ha encantado el color anterior, eh. Madre mía, qué chulo. Bueno, pues este también es fuertecito. Y os voy a decir primero las notas. Venga, va. Bueno, la familia se orienta al vainilla, como los otros dos. Estación pone que invierno. Intensidad pone que tres. De lo que ponen ellos, este es el que mayor intensidad tiene. La nota de salida pone naranja, amargo y bergamota. Corazón, siempre viva, canela y almizcle. Y de fondo, abatonca, vainilla y sándalo. Así que a ver. Vale, me voy a poner aquí que no huele. Vale. A ver. Vale, así no huele. Es normal, es normal. Vale. Vale, vale, vale. Vale, voy a dejar que se asiente. Pero ya me ha venido un rastro que yo creo que sí que me va a gustar. Yo creo que sí. A ver. Vale, aquí le noto la canela. Sí que me gusta, eh. Me gusta, me gusta. Pero voy a dejar, le noto un poco especiado. Voy a dejar que se asiente un poco. Porque claro, sale con la naranja amarga. Entonces ahora mismo le estoy notando la canela, la naranja y una nota más por ahí. Vale, que es la bergamota. Sí. Es la bergamota porque yo tengo el aceite esencial de bergamota y me gusta mucho. Lo tengo y me encanta ese aceite. Lo utilizo muchísimo. Sí, sí, sí. Pero se le destaca mucho la canela. Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Es como... Como si mezclaras unos cítricos al principio, pero la canela siempre se percibe. Pero ahora, a medida que se va sentando un poquito, yo noto más esa canela más dulce. Como si se mezclara ya con la parte más de vainilla y abatonca. Más dulce. Sí, pero sale con esos cítricos de la naranja amarga y la bergamota. Y sigues oliendo la canela. Yo la canela la he percibido desde el primer momento. Pero luego sí que se va sentando los cítricos, como que ya se van evaporando y se queda una canela endulzadita con el abatonca y la vainilla. Sí. Sí, sí, sí. Eso es lo que le he notado. Así que me ha gustado. Me ha gustado. Eso sí que lo veo un perfume que para invierno lo voy a disfrutar. Y los otros, pues para invierno, invierno no lo veo. Lo veo más, pues... Es que yo también me lo pondría en... Pues incluso en verano. Pero no con un calor excesivo. No. Con un calor de esos que te mueres, no. Pero no los veo tan dulces, eh. Los otros dos. Este ya me cuadra más que sea oriental vainilla. Pero los otros dos... No son tan dulces, eh. Como me los esperaba. Pero me han gustado. También está bien tener otros perfumes que no sean todos tan potentes y tan dulces. Porque dependiendo de la ocasión, pues no me gusta a lo mejor utilizar un perfume súper dulce, súper de esos potentorros. Si voy a estar en un espacio cerrado, pues como que no me voy a poner aquí uno que solo se vuelve a mi perfume. Me pondría otro que sea un poquito más... Más así, más suave. Entonces me gusta tener variedad. Y me ha gustado. La verdad es que ha sido una compra muy acertada. Pero sin duda, el que más me ha gustado ha sido este. Sí, sí, sí. Es que ya sabía yo que no me iba a defraudar. Pero oye, por si acaso, yo digo... Pero sí. Sí que me ha gustado, sí. Sí, sí, sí. Entonces, a ver. De estos tres. El que más me ha gustado diría que este. Luego tengo que ver de los tres, pues la duración, cómo se comporta. Pero así, primeras impresiones. El 561, que corresponde con el perfume L de Lolita Lempica, que es un descatalogado, súper importante. Es un descatalogado. Así que encontrará que la equivalencia es maravilloso. Sí, qué bueno es. No me da la sensación de que vaya a durar mucho. De hecho, ya solo he ido a Peris y... Y bueno, y a más personas que lo tienen, que no tiene demasiada duración. Pero es que, con lo bien que huele, a mí no me importa reaplicarme. No me importa reaplicarme. Porque el olor es una delicia. Es una delicia. Luego, el otro. El que me he puesto primero. El que se inspira en Amor, Amor, Forbidden Kiss. Lo tengo, lo tengo ahí. Y me gusta. La verdad es que se está sentando y me está gustando mucho. Y el otro que me he puesto, el que se inspira en Deep Red de Hugo Boss. También lo tengo ahí. Así que, bueno, bueno. Puedo decir que me han gustado los tres. Totalmente a ciegas. Que yo digo, madre mía, como no me gusten. Entonces, bien. Ha sido una compra acertada. La verdad es que sí. Ha sido una compra muy acertada. Y que no me arrepiento para nada de haberla hecho. Aprovechando el 3x2, que se quedaba súper bien de precio. Y es una ocasión perfecta para probar aromas nuevos y demás. Así que aquí tengo mis tres perfumitos. Que ya no sé la de perfumes que tengo de Divine. Tengo un montón. Madre mía. Pero me encanta, eh. Me encanta, me encanta. Así que de estos os recomiendo un montón. Si gustan los perfumes dulces, el que guarda notas con L de Lolita Olimpica. Sí, me ha gustado mucho. La salida sí que sale más potente. Pero luego enseguida es como si se va quedando en una intensidad media suave. Pero... Pero de olor es divino, eh. Sí, sí, sí. De olor es divino. Así que, bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy de primeras impresiones. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.